esta es la transmisión de béisbol del himno nacional de nicaragua en este momento en el hebrahíl tijeríno vamos a estar terminando el himno nacional de nicaragua vamos a iniciar la transmisión bueno ya terminó el himno nacional de nicaragua buenas tardes tenga toda una bienvenida al nombre del estado deportivo nicolás martínez pero lópez en camina de jay charles y aquí bajo la dirección de juan jose mairena a través de los 100.1 del radio salto cita la frecuencia deportiva con sabor a béisbol ya estamos conectados en facebook también en la página de los 100.1 fm para que ustedes pueden apreciar este partido el día de hoy el equipo de los toros como visitante es el traidor ganador cristian sandoval de jardín central óscar gonzález en la tercera base sandy bermúdez en el jardín derecho iván hernández el designado o resultado al de izquierdo óscar hultado el sector germán suazo caracol la primera base la segunda base el pitcher abridones erasmo reyes por el equipo de chinateca que es el team de casa becker morales en la parada corta juan carlos con sal en la primera base mesac laguna jardín derecho ronda rivera el receptor olman centeno la tercera base josé ortiz el designado luis miranda la segunda base milton o'connor jardinero izquierdo carlos pérez jardinero central y el pitcher es luis somarriba se entendió chinandega va a iniciar el partido el día de hoy gracias a los que están conectando gracias a los que están conectando a través de facebook live ya va al inicio los dos buenos cortesías de llanteras pericola de todo tipo de llantas alineación balanceo computarizado estamos del hospital asunción tres cuadras y media al sur ya se va rumbando cristian sandoval al cajón de bateo es el primer bate y redomán del equipo de los toros de chontales por el primero va a estar dirigiendo al cubano leddy jaguilera en la caja de cocheo y por tercera manuel hurtado así es que todo está listo para iniciar aquí en el ebrahim tijerino este primer juego del día de hoy tercero de la serie los toros van arriba dos juegos ganados 0 perdidos así es que los toros si ganan estos dos juegos quedan con 30-30 en la tabla de posiciones los toros van a tener que jugar con ginoteca esos dos juegos hay que ver esos cuatro juegos perdón porque van a quedar rondos solo los toros porque este fin de semana termina la primera etapa cerramos con la costa caribe allá en carlos guerra los cuatro partidos y después a los otros cuatro con ginoteca dos en chontales y dos en ginoteca hoy ginoteca va con el bóvera y el perdieron 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 con el bóvera y el dos partidos y aquí va el inicio crítica sandoval el primer bate el equipo de los toros de chontales jardineros central batidón derecho frente al hizo más arriba play ball levanta el brazo del pinche viene al salón play ball la mala la primera lo bueno este hilo de recuento de motocicletas bicicletas el toga mientras de todo tipo de recuento mantenimiento comando una calificada estamos de casa ahora uno y media al oeste llámenos 84 33 88 58 el red cercano y martina centena propietario batazo enorme por el jardín jardín derecho a la bola va viajando la bola se ve elevando la bola va volando y la bola está del otro lado palo de cristian sandoval al segundo lanzamiento de somarriba palo de cuatro bases 1 a 0 arriba los toros de chontales yo pensé que era bolívar contra la barra pero la bola fue tomando altura fue volando fue volando 1 a 0 están ganando los toros para angular de cristian primer bate a batear viene oscar gonzález la tercera base segundo bate bien danza somarriba por la mala la primera los toros han recuperado ya están recuperando estos son los toros que vimos al inicio estos son los toros que está acostumbrado de las balas de cada lanza somarriba pegadita al cuerpo mala la segunda ahora está el repuesto escobar contamos con repuesto para todo tipo de vehículos batería llanta lubricante aceite de asesorio y más ya saben no importa la marca de su vehículo porque lo que no tenemos se lo traemos visita donde los semáforos de la puma cuadra y media al oeste teléfono 25 12 59 39 2 bolas no hay strike para gonzález viene a hacer long play strike dice el umpire que lo canta de frente todos los umpires del mundo lo cantan a un lado del strike este lo canta de frente al pitcher cierra el puño y enseña al pitcher en el primer strike dos malas una buena para buscar gonzález el derecho sumarriba mira salón play una rápida liso swing o cargonzález no le encontró el segundo strike western union de viviana calderón pagaron todos servicios básicos recarga servir de la pice banco vicosa financiera fama fdl fundecer seguro más fresco claro además recibido la remesa de cualquier parte del mundo visitado de claro 2 a norte muy alto llamar viviana al 25 12 20 84 lanza el pitcher favor hacia atrás ah bueno michael serrano michael serrano buenos toros a ganar se ha dicho maris chavarrías saludos tenemos que ganar claro que si antonio con vamos toros a ganar los dos pues esa es la idea los muchachos vienen a un happy fresco en el bus chileando disfrutando de la gira y aquí a jugar el gol y a ganar el derecho sumarriba hace el contacto con el bol viene a salón play le hace swing o cargonzález fábola hacia atrás venta de frutas y verduras del migueliano lo agradecemos verduras vegetales frutas y masa por mayoría del detalle con excelentes precios y atención personalizada los productos más frescos higiénicos los encuentran venta de frutas y verduras del migueliano del bf2 al oeste un azul llamen al celular 84 93 34 35 levanta los brazos el pitcher viene a hacer un play batazo en línea que se va de hit al jardín central óscar gonzález ángel primera con imparables con sencillo al jardín central atacan los toros cortejan los toros en primer innings ese es un hit con la calidad de ingeniero riguardo 12 méndez espinoza los brazos levantamiento topográfico urbano rurales diseño arquitectónico dibujo en lo tocado de presupuesto consultoría son permisiones horizontal y verticales contamos con licencia caractal dirección remasa 3 al oeste 1 al norte y media al este en julial para teléfono 89 19 58 38 a batear sandy bermúdez tercer bate jardinero derecho del equipo de los toros de chontales el derecho soma arriba está lanzando de lado abre boca hace contacto viene a salón play una rápida fuera mala la primera patrocinata transmisión vanessa bonilla salazar y víctor vázquez desde las carolinas eeuu apoyando a su hijo herman suazo jugador de los toros de chontales saludos a ella y a toda su familia de los estados unidos saludos de sintonía de matagalpa que viva los toros dice enrique joseba de siria también saludo a teodoro gilón excelente señal y transmisión los veo y escucho desde las comunidades de mi casita en julial para chontales saludos a teodoro gilón mané el ganador de softball y creo que el mané el más ganador de softball lanza el pitcher bajo hacia atrás yo lo he ido en el globo yo si no equivocarme el mando de los más ganadores de softball le encanta y ama el softball allá se levantó un pitcher en el bullpen del equipo de chinandega a calentar tiene una blue strike sandy bermúdez saca la mano de los payers confirmando el conteo oca abre dos pasos en primera base lo están cuidando la primera base con carlos gonzález ahora saca el pie porque pidió tiempo sandy bermúdez una bola un strike ahora óscar está su hermano cuidándolo con cargo de la primera base antes el pitcher hacia long play en la esquina afuera le marcaron el segundo strike perfecto como el levanto lo dice el romero toda inyección dice reparación de bomba inyectora dice todo el sistema electrónico como un riel escaneado como utilizado de toda marca de vehículos dice la gasolina estamos a costado sur de la barra municipal 1 al oeste en Guialpa telecoma 86-24-29-63 pero Joaquín Romero propietario al derecho de soma arriba hace contacto viene a salón play batazo por la tercera vuelo para dos latiga tercera base a segunda 1 a 2 devuelto a primera doble play en la jugada batió para doble play sandy del 6 al 4 al 3 doble play hay gozado rápidamente en la parte alta de la primera entrada para atrás viene el toro mayor Iván Hernández Bayron Hernández vamos toros a ganar los dos Óscar Redé González saludos mi hermano vamos toro claro que sí Óscar Redé González Óscar está en su casa viendo el juego no sé si está mostrando pero pero sí está viendo el juego me lo ponen a televisión por el Matiu ahí en el de MarTV y está viendo el juego saludo a Óscar a Doña Yali a toda la familia saludo a Luis Manuel Hernández también al colega aquí está batiendo el toro mayor lanza el piche de soma arriba bola mala la primera hora come la comendor el zorro le ofrece el humor de senas asados de recero de pollo el carbón y la perilla pollo enteros medio pollos tacos de chilada refresco naturales gaseosas y mucho más Atenemos 10 de la mañana, 10 de la noche Estamos contigo, pedazos, el zorro, lanza el pitcher Bola para la segunda Dos bolas No hay strike, dos aos A entrada, parte alta de la primera entrada Bateando los toros de Chontales, ya están ganando 1 por 0 Bateando el toro mayor Luis Omar Rivas lanzando por el equipo de Chinandega Viene a hacer un play, una pegadita le golpeó Golpeado Iván Hernández Va para la primera base Golpeado Y le corresponde el turno a José Hurtado Le informa a ustedes, licenciado Juan del Baja Escalero La ofrecería de Sorilla, juicios civiles, penales, laborales Elaboramos todo tipo de escritura Y realizamos matrimonio, estamos ubicados del Silay 2 al sur Tenemos 88, 45, 46, 09 Será un placer atenderle José Echempio Hurtado Quinto bate, jardineo izquierdo del equipo de los toros Está en el bate Bueno, Juan del Baja, ahí está el licenciado Saludos, está el Deportivo de la Sorocita 100.1 Gracias, Juan del Baja Membreño en Torres Vamos, todos los hay que clasificar Saludos a todos los que están conectados Saludos, al día de hoy Saludos de parte del staff deportivo Lanza, asoma arriba para Chepe Hurtado Le hace swing, fábola hacia atrás Usted nos favoree El IEL Ingeniería Sociedad Anónima La obra de servicios profesionales de arquitectura, ingeniería Construcciones verticales y horizontales Elaboramos presupuesto para obras El ISEA, una empresa de construcción Con visión de futuro Celular 7501-3577 Dos Aos, corredores en primera Uno por cero, van a los toros Para atrás de la primera entrada En el círculo de espera Está Oscar Hurtado, el receptor Al equipo de los toros Soma arriba Hace contacto Chequea, corredores Viene a Salón Play En curva, matazo Por la tercera De favor Usted nos favoree Viaje cómodo y seguro El transporte gemelos Saliendo de Jujalpa a San Carlos A las 3 y 10 y 6 de la mañana Y de Jujalpa a la 6 de la mañana Servicios de encomienda Y viajes ingresos A todo el país En bus y microbus de lujo Llame al 84-27-09-02 Con la licenciada Anielka Hurtado Bateando Cheque Corriendo Este Ivano en primera Los toros Están bateando En parte de la primera entrada Lanza Soma arriba Una rápida Fábol hacia atrás Sacó tarde El bate Hurtado Pero la pellejó Remasa la pura uva Empezado Lo más pesado Tres de toda línea Y repuesto Empezado Y viviendo Cambioles Buses Cabezales Ahora con su nueva línea Y batería Marca Moura La batería Sino 21 Libre de mantenimiento Con 18 meses de garantía Solo el remasa Atendemos de lunes a sábado De 7 de la mañana A 6 de la tarde Los domingos 9 de la mañana A 1 de la tarde Visitando frente ¿Dónde fue? Pero Nick salía a Managua Porque Nicaragua Es Moura Lanza Soma arriba Una rápida Alta Fuera Mala Alecán No le votó Al Ompire Para José Hurtado No sé No sé cómo se llama No sé cómo se llama El Ompire Aquí el sonido Poco se oye Porque estamos en una cabina Que dice que hay aire Pero medio se siente el aire No, más o menos Flequito Lanza el pitcher Fábola hacia atrás Los toros obligados A ganar Y ganar Y ganar No tienen Mañana Tienen que ganar hoy Con dos juegos Quedar 30-30 Quedan con mejor balance Que cualquiera Que Masaya Que Celaya Llevan 32 perdidos Los toros llevan 30 28 ganados 30 perdidos Los toros Yuti Salazar Saludos Para Walter Salazar Lanza Somos arriba Fábola hacia atrás Carlos Carmona Saludos a todos los que están conectados Y arriba Los toros de Chontales Mari Chavarría Vamos todos Hay que ganar Vamos a Mairena Oscar Ahora se dedica a descansar A descansar Ya recogió suficiente dinero Para vivir su vida Dice Vamos a Mairena Oscar González Oscarito Nosotros decimos la ñoca Porque es de cariño De cariño Al derecho Somos arriba Pide tiempo Hurtado Lo protege La palla principal Luis Omar Riva Es el derecho Que está lanzando O el equipo De Chinandega Abre y van en primera Viene a salón Para el lanzamiento Fábola hacia atrás Ante despido laboral De trabajadores Y demandas de empleadores Soluciones legales Con el abogado Orlando Centeno Montoya Especialista en Derecho Laboral Atiende de lunes a sábado En su despacho jurídico Ubicado Del super San Antonio 75 Para San Norte Jugarba Teléfono 8833 1562 7841 0065 2512 0604 El derecho Toma la seña En su receptor Iván No vale mucho En primera Mira Se los play De piconazo Mala Pide tiempo Los Payer Ahora Para cambiar Pelota 3 2 bolas 2 se trae La cuenta Para José Hurtado 2 y 2 Ahí Con las manos 2 bolas 2 se trae El derecho Somarría Frente a José La tercera Está atrás Mira Salón Play Le pegó En la careta Cache Rivera Ronald Rivera Y la bola Quedó cerca La recogió Champion Hurtado Vájelo Hernández Bueno Vamos todos Apañados A ganar los dos Silvio Palacio Todavía le queda Ginoteca y la costa Creo Así es Silvio 8 juegos Por delante Partido 4 con la costa 4 con Ginoteca Los de la costa El próximo fin de semana Sábado y domingo Allá en el Carlos Guerra Colini Y ahora que el señor Tiempo El consellero Nos deje jugar Allá en el En el Carlos Guerra Lanza el pitcher Pegadita al cuerpo Mal a la tercera 3 y 2 Cuenta máxima Para José Hurtado El derecho Calenta un pitcher Allá en el bullpen De Chinandega Ahí está William Wallace Que es el coach De bullpen Del equipo De Chinandega Que fue la manager El coach De picheo Del equipo De los toros Está con el pitcher Allá en el bullpen Calentando En el bullpen Del tocador Al derecho Soma arriba Se toma mucho tiempo Sale y va para la segunda Línea De favor Por el lado De la tercera Con 3 y 2 Iván tiene que salir Parece que va en marcha En maratón Pero no hay más Pero no hay más Ay, ¿qué le pasó? A 20 más No No, no está No está mintiendo Vale, Sabonía Salazar Saludos a mi hijo Hermoso Sabonía El miércoles Está de cumpleaños La chocho Tenemos que Aquí todo Cuento Chinandega La tiene segura ¿Qué dice? La cerveza Salió Iván Batazo De aire Fue la de izquierda De favor No sé qué me dijo ¿Dónde está él? ¿Ah? ¿Dónde está él? Para allá ¿Cómo va? ¿Cómo va a cerrar? Bueno Aquí estamos En el frente De la primera división Poco público Estamos con Hombre Familia Conchabelo No, ya Descuida Iván Salida Iván Para la segunda Él hace Él hace El pinche Él hizo Swing Al tercero Y se va Ponchado José Hurtado Salió Del peligro Lo hizo Más arriba Con el Double Play De Sandy Y el Poncho Ahorita De José Hurtado Bueno Aquí viene Bandier Uno, dos, tres, cuatro Hombre Manero Oficial Se conectaron Dos Imparables Un sencillo Un cuadrangular Una carrera Que fue limpia Un golpe Un doble play Un ponche Uno quedó En las almohadillas Se ha jugado aquí La parte alta De la primera entrada En el play Tillerino Yo voy a trasladar Bueno, para mientras Voy a leer Voy a leer aquí A Cristian Zambrana Excelente señal Aquí en Vigalpa Carlos Hurtado Saludos De Sevilla España Carlos Vicente Hurtado Este es Catarrán Este es Catarrán Así que saludos Carlos Y nos vamos a caminar Con Álvaro López La sabrosita La sabrosita La sabrosita La sola Esa es la que Ustedes acrimen Con el Corrachero Pichu Y un pachamato Para ella Ella tiene como Trenquipito Y la matiende Pernas Veintipico Oye, años Dame, dame, dame La frecuencia deportiva Con sabor a béisbol Vamos al cierre La primera entrega Dylan Marín Blandón ¿Quién pegó a Jornrón? Andy López ¿Quién pegó a Jornrón? Cristian Sandoval En el primer Para el segundo lanzamiento Le conectó Jornrón Por el jardín derecho A Luis Zumba Arriba Aquí está Erasmo Reyes Frente al primer bate Vázquez Morales El parador en corto Ya lleva tres bolas malas Saliendo Con bolas malas Erasmo Reyes Lanza el pinche La bala alta La cuarta Viene sin ayer El homeplay Erasmo O la bala La cuarta Vamos a la primera El bateador de turno Bécquer Morales Andy López Que por buena Viva los toros de Chontales Saludos A Sebastián Mejía Saludos Que está Conectado Saludos A todos Y cada uno De ustedes Que están En sintonía Con donde viene A batear Juan Carlos González Es la primera Base Segundo bate El equipo Chinatella Frente a Erasmo Reyes Es el derecho Levanta los brazos Viene estar un play O la mano A la primera Lleva cinco lanzamientos Malos No sé que nadie calienta En el golpe Todavía Doctor Luis Enrique Martín Especialista En medicina interna Teniendo enfermedades Como diabetes Tiroente y renal Y otra Realiza el electrocardiograma Valoraciones prequirúricas Edición del colegio Reina Múnez 5 al sur Medialeta Tiene el sábado Domingo Preacita Al 57 22 82 27 Y en Managua Mitrax Dos al norte Una letra y 20 Balanza al norte Le marcaron El primer strike A Juan Carlos González Una bola Un strike Erasmo Reyes Está lanzando Por los toros De Chontales El tercer juego Van ganando 1 a 0 Levanta los brazos Viene hacer un play Intenta tocar Aparte del bate Bola mala Y se nos vaya La segunda En la defensiva De los toros En tercero Está Oscar González En la parada corta Arle Fabián Sandoval En segunda base Está Ander Heber Y en primera Germán Suazo Bonilla En la recesoría El bastón Del rival Le digo yo El dinosaurio Porque este hombre No se rinde A Oscar Hurtado Ese es el La defensiva Atazo Por el jardín Derecho Va abriendo la bola Va picando Terreno Bueno A lo profundo El corredor Dola por segunda Se ve Ha quedado parado Dola por tercera Recorta Sandy Viene anotando La primera carrera El equipo De Chinandega Esta segunda Se juega Juan Carlos González Con doblete 1 a 1 El juego Lo que es importante La base La importantísima Base por bola Que tomó Becker Miren aquí está Juan Carlos Empujando Empatando el partido Aquí no se puede Dormir en su laurele Con el picheo Se levanta General Reyes Se levanta Carlos Murna Van al Volpen De los toros De Chontales Así es De que Una por una Una por una El partido Abatear Me saca Una El jardinero Derecho Lanza De la muestra Hay cantado El primero Lanza El picheo Liso Swing Al segundo Trae París Artesanía De José De mamá De todo tipo De trabajo De documentación La bandera De potes De trinima De pedonista De amaragua Los cuadras Al norte De número Veinticinco De 56 Veinticinco Carlos José Pérez Dilan Martín Blandón Donde están Jugando Dice Estamos jugando En Chinandega En el Ebrahim Tiberi Alonso Carlos José Pérez Vamos Todos los Dice Matazo Por la parada Corta A la derecha Darle Fabián Toma la pelota El tiro Hacia primera Base Recibe Germán Au de primera Vaya Mesag De 6 a 3 No se mueve Juan Carlos González De segunda Saludos Amigos Excelente Señal Muchas gracias Por seguir Al equipo Donde ande Muchísimas gracias Por llevarnos La señal Vivan los toros Dice Alonso González Saludos Alonso Estamos De 3 20 Y nos termina El 3 Sector Cuarto Bate Ronald Rivera Hay un Au Corredor En la segunda Base La ventaja De Chinandés Está a los 180 pies Una mala para Rivera No tiene trae Al derecho Lanzando de lado Erasmo Reyes Chequea al corredor Levanta los brazos Viene a Salón Play Una rápida En la esquina De afuera Bola para la segunda Beltrán Paca Jujal Mi mando Y valorando A papá Ya tenemos Combo de paca Con precio Rebajador Paca de capote Botas Y de chamarra Y mucho más Comunicate con nosotros Te reservamos la tuya Visitamos el hospital Asunción 200 metros Al sur Llamamos a los teléfonos 2512-52-52-32-384-43-32-38 No vendemos ropa de origen chino Nuestra ropa Toda Todita Es ropa americana Tres malas No hay buena Para Ronald Rivera El receptor Esperando turno Está Olman Sentiendo Una tercera base Erasmo de lado Levanta los brazos Viene a Salón Play Bola mala La cuarta Lo perdió Otra base por bola La segunda Queda En este inning Erasmo de lado Vamos Reyes Vamos para la primera Rivera Corredores Primera y en segunda Con solamente un out Abatear Olman Centeno Te informa Tiende rapidito Y uner Ofrecemos Repuento y servicio técnico Para motocicletas Javier Mairena Junior Con más de 20 años De experiencia Estamos de los semáforos Del cementerio Una y media cuadra Al sur Teléfono 2512-42-90 86-59 42-85 Llamamos Arriba Alta Mala Que no encuentra El home play No encuentra El home play Ahí se le manda José Luis Quiroz A conversar Con Erasmo Reyes Dice Mali Chavarría No hay que confiarse Con el picheo Hay que estar al tanto Tenemos que ganar y ganar Mali también Chavarría dice No hay que confiarse Tenemos que ganar y ganar Claro Hay que ganar y ganar Aquí Los toros no tienen Por qué darse el lujo De perder tanto juego Tienen que ganar Les quedan 10 juegos Como estos dos Tienen que ganar Por lo menos Para asegurarse Una clasificación El 60% De esos 10 juegos 60% Me están hablando De 6 juegos Se va Ya El gol de picheo José Luis Quiroz Para los cintas de transmisión Nuestro amigo El balocero Un saludo para él Vente de pollo En la esquina de Juan Corea Esperamos Levanta los brazos Mira el salón play Una recta Estrada El primero Una bola Un strike Para Allman Centeno La tercera base El cuadro Está jugando Para doble play Al derecho Levanta los brazos Mira el salón play Rápido El lanzamiento Fábola hacia atrás Oye No favole Vaya Barbería Hurtado Tiene todo tipo De cortes De pelo Barba Seguimos Estamos de Cafín Juan Una al sur Una al este Contigo a la bahía El hospital De la entrada De Boca De Jujalpan 50 metros Al sur Atenemos todos los días De 7 de la mañana A 6 de la noche Corte clásico La plancha En español El búder La obra La feita Y más Ya de la serie Hurtado Villachica Propietario 57 11 74 42 Batazo Por las palabras Cortas Le pegó En el pie Arles Fabián Sandoval La bola Se va Sinterna Las maderas Cortas El jardín Izquierdo Avanzan Los corredores Hite el batazo Le dieron Hite el batazo Le dieron La dotación Oficial O sea Inflin 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 Avanzó Hasta tercera Juan Carlos Hasta segunda Se fue Rona Rivera Y en primera Quedó El bateador Olman Centeno Se van a llevar A Erasmo Se lo van a llevar Barra Ramiro Con una gran grúa Y una cadena A jalar A Erasmo Viene El reyes El ñato Espina Junior Hacerse cargo De La situación El día De hoy Alvarote Voy a trasladar Juan Pablo Caliente Vamos a sacar El sabratulo De los toros De Chontales Saludos Saludos A Don Juan El jefe De jefe Mayrena De su barbero A domicilio Norland Caliano Saludos A Juan José Marco Norland Caliano Alvaro De traslado De traslado La sabrosita Breamrena De traslado ж y y dame dame la frecuencia deportiva con sabor a el nuevo lanzador del equipo de los toros de chontales se va a erasmo se va erasmo tiene a batear el jose ortiz el designado sexto bate la base de tan llega por tiene por chinandegas hay solamente un ajo amenaza chinandegas heller tiene que sacar del hoyo a su equipo lanzas está encantado el primero vamos todos tenemos que ganar no podemos quedar en el camino vamos que si se puede vayos a donde vamos todos a ganar los dos césar espinoza últimamente que trago más malo que ha hecho erasmo bueno octavio ortega vivan los toros yadira carrasco hola las del pincher bola mala no me trae la cuenta para jose ortiz es el designado del equipo de chinandegas el derecho de reyes lanzando de lado el espina y unión levanta los brazos bien hacer un play una rápida por la mala la tercera cuidado de caballito cuidado de caballito un lanzador que venga o más esquina tiene que venir centrado no escondiendo pelotas valiente dominante el ha hecho lanzamientos que no le están cayendo los lanzamientos de rompimientos las del pincher bola mala la cuarta lo perdió va para la primera base carrera de caballito entra juan carlos gonzález hacia home play ya va ganando chinandegas va ganando chinandegas dos por una las bases continúan llenas viene a batear por el equipo chinandegas luis miranda la segunda base hay un lado lanza el pincher bola mala la primera tiempo para fin de fotografía universal ofreciendo el servicio de impresión de recibos facturas comprobantes de la red de cárcel de presentación cita para recuerdo secretario médico volante patado del hilo sello de búrido automático está publicado patado por el pincher se le cayó la bola la recogió helder tiró home play out the home play no notó otra carrera chinandegas pero no pudo hacer el doble play ahí tiraba home play y tiraba el primer a oscar que tiene potencia en su brazo y acaban el doble play pero tomó la pelota y se le cayó así es de que hay dos aves las bases continúan llenas falló 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 luis miranda quedó por escogencia lanza el pincher para o'connor milton o'connor el jardiner izquierdo ese que está batiendo me amargaron el primer detrás y así es de que quedó ronald ribera con la ruta 12 hicieron fuera y éste pide a tiempo ahora no vaya va a cambiar pelota aquí estamos de 20 y no ahora está en el bateador echándole brega brega eso al bateo con él porque parece que lo siente pero hombre esto es de obligar para esto es duarte al derecho del rey en el relevo de erasmo reyes la base está llena lanza el pincher en curva bola mala vamos a pensar que la mano en los países porque la pizarra está perdida pizarra tiene uno y uno y para mí que son dos bolas malas pero bueno vamos a ver al derecho está lanzando de lado levanta la paso y va a hacer un play una rápida liso swing al tercero y se poncha para el tercer auto del inning se fue ponchado milton o'connor el octavo bate para el tercer auto del inning aquí vinieron a batear uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres manera oficial se conseguieron tres pases por bola se conectaron parte imparable, un sencillo y un doble se agotaron dos carreras y tres quedaron en la almohadilla se ha jugado ya una entrada completa el marcador en la pizarra gigante de la alcaldía del poder ciudadano de Fidelpa que están esperando las calles de Macadán y las calles de Adosquín buen gobierno dos por una gana chinandega los toros de Chontales en el Efraín Tijerino Álvaro López nos vamos a caminar la saludcita de Hazel y en mi estilo de la pizarra el rio de Oro y los que se han acompañado si están segando y avanzan seguramente los carreras del año en la última pizarra de Gana tiene que alcirar el barco del ministro universal y venirse a atrás ahora para poder emporegar y avanzar los que se han puesto arriba en la última pizarra que es el cuadro que es para el este Vivo de la ciudad de Andalucía la frecuencia deportiva con sabor a béisbol vamos a la apertura de la segunda estrada batear los carros cortados por los toros de Chontales frente a Soma Arriba le marcaron el primer estrada amigos ganaderos, servicios de recorrer salvo, la ofrece vitaminas y parasitantes para agave y cerdo, insumos agrícolas insecticidas, visite todos los que ocupen el agro visítenos, el mercado central mediatora norte frente a su carne, lanza Soma Arriba hacia el home play, bola mala la primera lo bueno está en Chontal Grill restaurante Chontal Grill para comer bien, almuerzo ejecutivo, asado a la parrilla con corte de exportación, comida de la carta sopa de marícola, sopa de domingueres, cotía alta tendremos todos los días, semáforo de la puma, 2 y media al sur, teléfono, 25, 12, 80, 23 lanza el pinche, le hizo swing, no le encontró al segundo atray 12 atray, 1 bola mala para Oscar Hurtado, el receptor el catcher del equipo de los toros de Chontales 2 por 1 al juego, abriendo la segunda entrada los toros, Luis Oma Arriba lanzando lanza el pinche, bola mala la segunda Oscar Antonio, bando de Leyva le da la oportunidad de abrir el juego a G.L. Reyes bueno, ahí es que Ramiro Toruño Norland Galeano, respondiendo a Oscar Antonio bando de Leyva, yo le he dado pero como el que no arranca bien sólido como abridor, luce mejor como cerrador medio ok, ahí están las opiniones todo el que sabe de fútbol saben que valía las opiniones después de estos juegos lo ven los jugadores cuando terminan, porque quedan grabados en la página la sabrosita Matazo ya por el Jardín Central, hacia adelante hacia adelante el Jardín Central Carlos Pérez estajo la pelota, mete el guante y captura para el primer out del inning falló Oscar González, elevado Jardín Central Oscar Hurtado, perdón, Oscar Hurtado tanto Oscar que hay que se confunde la pidea Oscar Hurtado, el receptor hay un out cuando viene a batear Germán Suazo, la primera base séptimo bate en el orden del AINOP Maynor Leiva, hola que oda Chele que oda Chele ah, que onda Chele pues que onda pues Lanza el Pitcher por la mano a la primera Boca un hit con la calidad de llantera Merrick, el hombre de todo tipo de llanta alineación y balanceo computarizado estamos en el hospital Asunción tres cuadras y media al sur al derecho de Somarribo levantó los brazos bien a Salón Play le hace a Swing Herman favor por el lado derecho hombre, estuve platicando con el cubano le dije a Irene, le digo que pasó, le dije que pasó, doctor hombre, estos muchachos me dicen yo no sé pero uno les dice todas las semanas como van a hacer le van, le están haciendo los ajustes cuando llegan a los hombres se les olvida no sé que van a sigamos a hacer Lanza el Pitcher una recta bola mala la segunda dos bolas un strike para Germán Suazo si, hay que ponerle paz porque le digo o siempre veo que Germán le dice ¿quién le dio? yo estoy encima Germán Germán puede tener mejor conexiones pero el patazo allá fue la parada corta Germán Suazo ataca el parador en corto el tiro a primera out de primera del 6 al 3 falla Germán Suazo a primera para el segundo de este episodio a bater viene a Fabián Sandoval el parador en corto te informa el reporte de motocicletas y bicicletas en todo a venta de todo tipo de repuesto mantenimiento comando de hora calificada estamos de Casa Bravo de Mediano Oeste llámenos al 84 23 88 58 Lester Cano y Martín Acetero propietarios 6 al 2 Sao le dice Antonio con más motor ánimo le marcaron la primera estrada a Fabián Sandoval es el octavo bate levanta y le marcaron al segundo cantadito en la esquina de afuera al derecho Soma Arriba lanzando por Chin Andega Luis Soma Arriba estaban los 3 los 3 cuerpos técnicos con Soma Arriba antes de iniciar el partido allá en el bullpen del tocado antes de iniciar el partido estaba calentando Soma Arriba y estaba Vicente Padilla el zurdo el zurdo como se llama el zurdo que jugó con los toros Ovaldo Mairena que es el coche picheo Vicente Hermane y William Wallace que es el coche golpen los 3 estaban los 3 estaban con Luis Soma Arriba cuando estaba calentando antes de iniciar el partido levanta los brazos mira se los por ahí en la esquina de afuera para bateador derecho quedó oscuro el estadio miró de noche Sandoval y le cantaron al tercero se ponchan Fabián para el tercer out del inning 3 a batear nos fuimos al pasito chévere Nicolás al 1 2 3 nadie quedó en las almohadillas quedó limpia quedaron limpias las almohadillas como la señal de Radio Sabrosita los 100.1 FM la frecuencia deportiva con sabor a béisbol bueno en la pizarra gigante la alcaldía del Poder Ciudadano de Fuygalpa que le está llevando el proyecto de alcantarillado sanitario un compromiso del gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Presidente Murillo 2 para la sinandea 1 para los toros de Chontales nos vamos a cabina con Álvaro López Lázaro Rosita ¿ dzieci na tiene los toros que tienen en esta montaña La ciudad de Guadalajara la frecuencia deportiva con sabor a bismol, vamos al cierre de la segunda entrada a patear el equipo de Chinandega lo va a hacer a través de Carlos Pérez, el jardinero central del equipo de Chinandega ya tiene una bola en su cuenta frente a Jair del Reyes lanza el pincher, está ahí cantando el primero, perfecto como repuesto a jugar contamos con repuesto para todo tipo de vehículos baterías, llantas, lubricante, aceite, accesorio y más, ya saben, no importa la marca de su vehículo porque lo que no tenemos se lo traemos visítenos de los semáforos de la Puma, Córdoba y Medio Oeste, 3.25, 12, 59, 39 lanza el pinche de leva, en la zona fauna, atrás viene el cáncer, viene el cáncer, viene el cáncer, viene el cáncer, viene Oscar hurtado, el receptor, a toda máquina, por nada, de boca, por ahí tomó la pelota para el primer lado de este segundo episodio cayó el primer lado como el juego, 2x1 lanza la Chinandega, Milton Sandoval, 2x1 lanza la Chinandega, estamos en el cerro del segundo episodio, ahora termine Becker Morales, va a ser por polio anotó carrera por el equipo de Chinandega, primer turno frente a Jair del Reyes, levanta los brazos, viene a hacer un play, intenta tocar, aparta el bate va a estar encantado el primero en Juárez de Línea de Pina de Calderón pagaron todos los servicios básicos, recarga, servidela, pice, banco, pico, financiera, fama, feder, fundecer, seguro, más prestigio, claro, además recibí todas las remesas que abogarán de cualquier parte del mundo visitado de claro, dos cuáles al norte, muy bien, pañama, viviana, los 25, 12, 20, 84 lanza Heller, una rápida en la esquina, fue el strike cantado el segundo 12 strike, uno con la mano en la cuenta para Becker tenemos que ganar, vamos todos, vamos a hacer carrera, dice Mari Chavarría, Mari está dirigiendo el juego, porque dice, no le da mucho tiempo al pitcher, viene y Ramiro lo sacó y nomás está dirigiendo el partido, es de jugar, para Mari Chavarría, saludos a Mari que siempre se conecta con nosotros bola para la segunda un lanzamiento altísimo dos bolados se extraen la cuenta para Becker Morales al bateador del equipo de China, llega la base de tan limpia como la señal de los 100.1 FM radio saborcito, la frecuencia deportiva con sabor a béisbol, vamos hacia atrás venta de frutas y verduras del blingariano, ofrecemos verduras vegetales, frutas y masas por mayoría de detalles, con excelentes precios y una atención personalizada los productos más frescos, higiénicos, los encuentros en venta de frutas y verduras del blingariano del BDF, de Ocuada, oeste, una azul, llamando al celular, 84, 93, 34, 35 lanza el pitcher, eleva, ahí en el infil, la tercera base, Oscar González, está bajo la pelota ahí, en la zona de la tercera, mete el guante y captura para el segundo auto de este episodio ahora termina Juan Carlos González, con estos doblete, carreras el doblete, y apobó la primera carrera del equipo de Chilandega, número 66, en la espalda de su uniforme Juan Carlos González, en el segundo base, en el segundo base, en el segundo base, en el segundo base en el segundo base, en el segundo base, en el segundo base, en el segundo base, en el segundo base en el segundo base, ya está, cubriendo, Arle Fabián Sandoval, toma la pelota, en el borde del jardín central, para el tercer auto de lini, no la sacaron del infil, el equipo de Chilandega, tres abateadas, tres fueras, movimos al vacío, chévere, y colanza el 1, 2, 3 también, en dos completas, en la pizarra gigante, de la alcaldía, el cual ciudadano que está adoquinando, reparando las calles de adoquín, y reparando las calles de Macadán buen gobierno, dos para el Chilandega, uno para los toros de Chontales ¿Hasta cuándo? Esperazo para arriba, dominando la batería de los toros vamos a ver, está pronto luego, está iniciando, Álvaro López, Santa Cabina, la solucita que la turba, la turba, la turba, la turba, la turba, la turba, la turba abatina la turba, el 1 del Mahko Silandega, el 1 de Macadán, otro primero, aquí, el 4 de Estónimo, abatina el 1 de la carrera, el 1 de México de Trinidad, que está ahí, caminando, para pasar un trabajo de calidad, porque no hay Un problema, una parte de control, cuando se encontró en la línea anterior, cuando vino la corrección en el relevo de Erasmus Reyes, bueno, tenemos que esperar si no se puede hacer dicho para llegar a Jesús, se buscó un suburbio en el inicio, pero van a venir a vaciar, a ser el héroe que está aportándose a ti un gran momento, tiene que pasar a vaciar, viajando, no con el sin parar, le pongo en el lanzador, si tiene el otro canal volante, yo creo que está viviendo. La frecuencia deportiva con sabor, ahí está batiendo Dara Heber, tiene una bola mal en su cuenta ya, Dara Heber, la segunda más y no menos más del equipo, los toros de Chontales, lanza soma arriba, está encantado el primero, bueno Francisco Campos Hurtado, hay posibilidad de clasificar, bueno. Un saludo a Ramón Adán Trejo Gómez, saludos de Costa Rica, dice bendición igual, también Ramón Adán, ahora tu señora esposa, saludos. Aquí también está, están comentando el Facebook, César Villegas, vamos todos a ganar desde Limón, Costa Rica, Norlán Caliano, respondiendo a Francisco Campos, y claro que ahorita que agarramos a Chinadega nos ponemos súper elegantes, batazo ahí a corto por el jardín derecho, citerna a la segunda, citerna a la segunda base, Luis Miranda toma la pelota en la pareda corta del jardín derecho para el primer lado de Linen. Falló de Heber, a bater bien el lado humano del equipo de los toros, en la apertura de la tercera entrada, Cristian Sandoval de 1-1, cuadrangular por el jardín derecho. Patrocina de la transmisión, Vanessa Bonilla, Salazar y Víctor Máquez, desde las Carolinas, Estados Unidos, pillando al suyo, Berman Suazo, jugador de los toros de Chontales, saludos ahí a toda la familia desde los Estados Unidos, eleva allá en la zona de la primera base, Juan Carlos, Juan Carlos, se va metiendo bajo la pelota, mete el guante y captura. Para el segundo, cayendo rápidamente al segundo, Abateado Oscar González. El anillo de Roberto José Méndez Pinoza le ofrece levantamiento topográfico, urbano y rural, diseño arquitectónico, dibujo, atocado de presupuesto, consultoría, supervisión de bolas horizontales y verticales, estamos con licencia catastral, dirección de remasa 3 al 90, una al norte y media al este, Guigalpa, teléfono 89, 19, 58, 32. Juan Carlos González, el que está justo del madero, viene, son más arriba, se va a un play, bola mala. Juan Carlos, vamos a extraer la cuenta. Para el bacheador en turno, estamos en la apertura de tercera entrada, dos por una, pierde los toros de Chirandega, lanza pegadita al cuerpo, mala la segunda, dos balas, una buena, para Oscar González. Lanza el pitcher, bola mala la tercera, tres bolas, un strike, laboratorio dice el Romero, todo inyección, dice, reparación de una inyectora, dice, todo en sistema electrónico, con un real escaneo computarizado de toda marca de vehículo. Díselo, gasolina, estamos, costado sur de la barrera municipal de Unano Oeste, Guigalpa, teléfono 86, 24, 29, 63, 75, 31, 83, 63. Pedro Joaquín Romero, propietario. Tres y dos la cuenta. Ahí, los alba. Lanza el pitcher, el batazo que puede, por el montículo ahí. La tiene, el parador en corto. Benjer Morales, sobre la marcha, toma la pelota, el tiro primera, au de primera. Del uno, dos, tres, al Pacito Chévere, Nicolás, nos fuimos. Se gana la apertura, el tercer episodio. Deja, Matías, refuera, en la pizarra gigante de la alcaldía del Poder Ciudadano de Huigalpa. Que está llevando proyectos de alcantarillado sanitario, un compromiso del gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Curillo. Dos por una, ganan sin aneas los dos de Chontales en el Efraín Tijerín. Nos vamos a cabina con Álvaro López, la sabrosina. La frecuencia deportiva toca con Álvaro López, siete hombres, los retirados de manera consecutiva, se manda en los zapas arriba, evocando un dominio sobre la perspectiva de los ceros de Chontales, y con la locura, ya que fue un error, quizás, al tratamiento que se quedó por ahí, que es el momento de la locura, para que no nos hiciera una carrera, es una recuperación de la recortación. La casa, el esquema, y los segundas, porque aquí en este plazo, con cáncer, a través de la locura, en cuarta decisión, de Río Martín, porque el fuego va caminando, el estado de la ciudad, y que en el rey tiene que seguir manteniendo el retirado, ya retirado, pero de manera consecutiva, debe ser también, quizás, pero que el grupo puede ir rapidito, pero que aquí, en el, si nosotros decimos, pues no podrán alcanzar el final, ya que se sacan a la zona de la ciudad, que en la cega, pues, no reaccionan también, o digamos, estar siguiendo perrebatos a los ceros de Chontales, la frecuencia deportiva, con sabor a béisbol, bueno, si vamos a hacer la tercera entrada, mira, batear Mesac Laguna, en su primer turno, Mesac Laguna, falló del cielo, la primera, lanza Heller Reyes, trae el primero, El Amor Reyes, se enfrentó a cinco hombres, un tercio de Inic, dos imparables, un doble entre ellos, dos carreras, dos limpias, y concedió dos pases por bolas, lanza Heller, una rápida, alta, liso, swing Laguna, segundo extrae, comedor del zorro, lo ofrece almuerzo, cena, asado, terreno, pollo, y al carbón, y a la parrilla, pollo, vetero, medio pollo, taco, enchilada, recos, naturales, gaseos, hay mucho más, antes tenemos, 10 de la mañana, 10 de la noche, estamos contigo, pedaz El Zorro, 12 extrae, no quiero, 12 extrae, lanza Heller, bola mala, la primera, una bola, 12 extrae, bueno, Rodrigo B.J., dice, vamos al juego, dos por una, Juan Ramón Reyes, saludos a la abuela Costa Rica, Batacito, allá por la primera base, sale Germán, al lado derecho de él, toma la pelota, asiste, Gero del Rey en la primera, le pasa Germán, out de primera, del 3 al 1, el falla, me saca la cuna, con la ruta, 31, vaya, me saca la cuna, bueno, saludos a la abuela Costa Rica, viva los dos de Chontales, Juan Ramón Reyes, Santos López, cómo va el juego, dos por una, ganando Chinandega, a los dos de Chontales, a partir, viene Ronald Rivera, el receptor, pase por Mola, en su primer turno, viene el centenario, el rey, el equidad adentro, para abatador derecho, le marcaron el primer strike, el licenciado, Juan Hermana Escalero, la prensa, 10, 8 civiles, penales, laborales, le damos todo tipo de escritura, realizamos matrimonio, estamos ubicados, del SILAI 2 al sur, teléfono 88, 45, 46, 09, será un placer atenderles, 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 el batazo por la tercera, pase a la izquierda, la tercera, no puedo ser González, la bola se va de hijita, al jardín izquierdo, recorta en la pelota, 12 Hurtado, recibe a Re Fabián, y no se fue de primera, Rivera, y sencillo, al jardín izquierdo, corredor en primera, con un out, por el equipo de Chinondega, la corresponde a batera, al quinto bate, Goldman Centeno, en la tercera base, con el todo infil hit, ahí por las paradas cortas, en su primer turno, al derecho, lanzando de lado, ahora, saca el pie, y se iba Ronald Rivera, hacia, la segunda base, ahí lo están, el corre y corre, sacó el pie, Jerez Reyes, salió, antes de que Jerez, hiciera el guayno, y los arados atrapados, robando, a Ronald Rivera, atrapado, robando, del, en el cuatro, ahí en la segunda base, atrapado, robando en la segunda, así es, porque fue Jerez, que lo tocó de último, y le hicieron a, entre primera y segunda base, simplificando las cosas, hay dos a, la base está limpia, ahora como la señal, de los 100.1 FM, de Radio Sambrosita, la frecuencia deportiva, con sabor a béisbol, saludo de Jerez Arroyo, saludo de Graevin Fonseca, como el juego, dos por una, lanza el pitch, el aguante el bate, lo señala el umpire, que pasó el bate, por el home play, y le marcaron el strike, lo atraparon, entre primera y segunda, a Ronald Rivera, sacó rápidamente, el pie Jerez Reyes, lanza el pitch, el aguante, el bate Centeno, le marcaron el segundo, hay dos a, parte baja, la tercera entrada, dos por una, en la chilandega, en el frame tiguerino, lanza Jerez, el home play, una rápida, bola mala la segunda, dos bolas, dos strike, ese es el conteo, para Ullman Centeno, la tercera base, quinto bate, del equipo chilandega, al derecho el reyes, y al salón play, una rápida, en la esquina de afuera, para bateador derecho, quedó oscuro el estadio, miró de noche, Centeno, y le cantaron el tercero, se va para el dogado, ponchado, Centeno, tres a batear, un sencillo, un atrapado, y, un ponche, tres completas, será pizarra gigante, la alcaldía, de poder ciudadano, que está repalando, las calles de adoquín, y de macadán, buen gobierno, los tonos de aparelgo, por una de chinateca, en el 20, nos vamos con, Álvaro López, allá en cabina, Álvaro, la sabrosita, la propiedad deportiva, contra el vehículo, presentada, completa, el jugador, y el campeón, y el número, 42, a los pechones, han anotado, la carrera, y conectados, paráble, al recilindro, de por favor, el equipo, de chinateca, fue conectado, tres parábles, la diferencia, en el caso, la parte de fórmula, porque ha recibido, los tres, los dos, ya fue, dos, ya recibido, el equipo, chinatecalos, y el equipo, de los dos, los chavos, también, igual, los tres, así que, ya está, pues, el finito, de la región, también, arriba, y cuando ya va, con la otra mitad, de por favor, porque, la pasión es de la entrada, la frecuencia deportiva, como se va, vamos a la apertura, la cuarta entrada, a través de Sandy Bermúdez, en su primer turno la primera base bastante terreno cayó primero la pelota no le pudo llegar en la ingeniería social de servicios profesionales de arquitectura ingeniería de construcciones verticales horizontales elaboramos presupuesto para obras el INE sea una empresa de construcción con visión de futuro teléfono celular 75 segundos 3577 lanza el pitcher en la esquina dentro para el bateador derecho le marcaron el segundo atras Eros NG Marín hay que trabajar psicológicamente los muchachos están yendo con el primer lanzamiento Somarrido levanta los brazos miráselo play batazo de aire corto ya con el jardín derecho se mueve Mesa laguna a su derecha 2, 3, 4, paso mete el cuente captura para el primer out of the line Bayón elevado al jardín derecho Sandy Bermúdez bueno un saludo a todos los mecánicos de rapid cambio dice Graybin Fonseca Hazel López vamos toro claro que se puede a bater bien el toro mayor Iván Hernández en su primer turno le dieron golpe le dio su marrilla golpe no tiene turno oficial Iván Hernández batador zurdo el designado del equipo de los toros al derecho Luis Soma Rivas lanzando por el equipo de Chilandera levanta los brazos bien la salón play de picón a sumar a la primera ya es como el seguro en transporte de México saliendo de Jujialpa San Carlos a las 3 y 10 y 6 de la mañana a las 6 de la mañana servicios de encomienda desde el país en bus y microbus de Lujo llame al 84 27 0902 con la licenciada Anielka Hurtado lanzas Soma Rivas ya sea swing Iván Pábala hacia atrás Antonio Varillas como va el partido saludos del rama Antonio vamos 2 por 1 perdiendo los toros en la parte alta de la cuarta entrada están batiendo los toros de Chontales ganando Chilandera 2 por 1 el conteo para Iván una bola un strike al derecho Soma Arriba levanta los brazos viene a Salón Play batazo corto ya pues jardín derecho viene me saca se adelanta se adelanta se adelanta me saca cerca la raya Decal toma la pelota para el segundo out de este episodio 2 out 2 elevado a jardín derecho le corresponde a José Echepio Hurtado que se aconchó en su primer turno no si aconchó en su primer turno José Hurtado abatía en frente a Soma Arriba la servicia era una recta dura a la altura de las letras hizo swing en el primer strike flaquito Martínez hola buenas tardes saludos para todos el estado deportivo radio y las sabrositas como va el partido hola si que vengan todos los toros de Chontales hay que ganar saludos flaquito Martínez hasta Costa Rica lanza el pinche en una rápida aquí en la afuera bola mala la primera bola bola un strike remasa la pura uva un pesado lo más pesado frente a la línea de recuento pesado livianos camiones bus y cabezales ahora con su nueva línea batería marca Moura la batería siglo XXI libre mantenimiento 18 meses de garantía solo en remasa tenemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde visitado frente a donde fue Petronix salida a Managua porque Nicaragua es Moura 12 extraños para José Hurtado lo hizo más arriba pincha bastante rápido lanzamiento lanzamiento es bastante rápido sumarriba de picolazo quiso engañar a José Hurtado bola mala la segunda 2 bolas 12 extraños para José ante despidos laborales a trabajadores y demandas empleadoras de soluciones legales con el abogado Orlando Centero Montoya especialista en derecho laboral atiende de lunes a sábado en su despacho jurídico ubicado Super San Antonio 75 balas al norte julial para teléfono 88 33 15 62 78 41 065 y 25 12 0604 12 2 la cuenta para José lanzas sobre arriba batazo de aire ya por jardín izquierdo se mueve hacia su izquierda el jardinero izquierdo Milton O'Connor toma la pelota para el tercero del inning 3 a batear al 1 2 3 al vacío Chévere Nicolás nos fuimos en la apertura del cuarto en la pizarra gigante de la alcaldía del poder ciudadano de Huigalpa que está llevando el proyecto sanitario el alcantarneado sanitario un compromiso del gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo a través de la alcaldía del poder ciudadano de Huigalpa bajo el gobierno 2x1 al chinateo los todos de Chontales Álvaro López nos vamos hasta Camina la sabrosita de Huigalpa y la vicepresidente de los hombres que trabajaban ayer como Walter Dove y Gustav Randa, este muchacho que vino a vivir aquí que está al comienzo de las expectativas de Vicente Madilla, que cuando le buscamos a dar esta serie, que se puede volver a esta serie, pero aquí ya tenemos a nosotros, el primer problema es hacerle carrera a su carrera solamente, como ha sido la carrera que se encuentran desde hace 10 años. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol, aquí viene a cerrar la cuarta entrada del equipo chilandegano a José Ortiz, al asignado, le consiguieron base por bola, le consiguieron base por bola en su primer turno, Jair el Rey fue el primero que se enfrentó en línea anterior, y le cedió base por bola, aquí tiene una bola y un extraño, José Ortiz, le dio base por bola y fue Karen Caballito, la que nos tiene en ventaja al equipo chilandegano, batazo de aire, por el jardín derecho, la bola pica es un imparable, gira el batazo, para José Ortiz, para José Ortiz, corredor en primera, sin agua, por el equipo chilandegano, primero batió la bola con el imparable, vamos a ver si en la próxima, cerrándote, vamos a ver si hacemos la llamada, para ver si en la primera, con elito batía, Luis Miranda, la segunda base, por la cogencia, se pasó en su primer turno, Nasa, Jair el Rey, el bolamana, el doctor Michel Enrique Martínez, especialista en medicina interna, atendiendo enfermedades como diabetes, tiroides, renal y otra, realiza el electrocardiograma y valoraciones prequirúrgicas, dirección del colegio de Reina Mundo, 5, igual a la azul y media, igual a la lenta, tiene sábado y domingo, al 57, 22, 82, 27, y Managua, el mitad, 2 al norte, una lenta y 20 balas al norte, Lanza el pitcher, golpeado, golpeado, Miranda, va para la primera base, se le complican las cosas, Jair el Rey, corredor en segunda, corredor en primera, no hay out, sale José Luis Quiroz del local de los toros, a conversar con Jair el Rey, aquí van a tocar la pelota, es el octavo bat de los Conor, pero si tienen que tocar la pelota, si no te dan, los fundamentos del gol te dicen, con Chicago, con el marcado dos por una, tenés que tocar la pelota, avanzar a los forradores, para buscar una carrita más, o si posiblemente las dos, ya le puedo decir algo, Jair el Rey, ya rápidamente, Serratina Quiroz, mira tanto yo les digo, que la fábrica alternativa, de José Teo Máez, todo tipo de trabajo, de ornamentación, la bandera, o posta, el etina, y más, de Petroní, Salida Managua, dos cuadras, al norte, el teléfono 25, 12, 56, 25, ya tenemos, ya tenemos, como te paga, con preso trabajado, paga de capote, potabil, chamarra, y mucho más, dígame con nosotros, te receptamos la tuya, visitados del hospital, Asunción 200 metros al sur, llamando a los teléfonos, 25, 52, 52, y 84, 43, 32, 38, no vendemos ropa, el rey, el chino, nuestra ropa, toda, 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 aparte, el bate, le cantó, el, el, vaya, la, la, para, la, 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 vamos a ver, que saca la mano de Lompayre, porque la pizarra se pierde aquí en el lepray indigerino, dos malas, ahora saque el pie para el, pegada al cerrador de segunda, Jelda Reyes, se cuadra para tocar, O'Connor, adelante Oscar González, toca la pelota, por la primera base, por la tercera base, la tiene Jelda Reyes, toma la pelota, el tiro, primera, out de primera, funciona el sacrificio, de Hamilton O'Connor, avanza la tercera, José Ortiz, hasta segunda, Luis Miranda, corredor en segunda, el corredor en tercera, vino a batir, Carlos Pérez, es el jardinero central, elevó, en follow fly, en primer turno, no, no tocará, le decía Dora Galliano, si ya tocaron, la servicia, esquina afuera, vuelve para la primera, para los cintas de transmisión, nuestro amigo Alvaro Serna, ahí habían hablado, Oscar González, se quedó en la tercera, pero eso bajó el rey, rápidamente, con el lado de la tercera, y tomó la pelota, lanza el pitcher, una rápida, batazo, ya viene ya por el jardín, se entra, la bola va a picar, pica, viene anotando, una carrera, el equipo de Chinantega, toma la pelota, Cristian Sandoval, a la tercera, a la tercera, se fue Luis Miranda, tres por uno, el juego, está ganando Chinantega, quita el batazo, para, el derecho, Carlos Pérez, anotando, la tercera carrera, del equipo de Chinantega, hasta tercera, se fue Luis Miranda, en primera se quedó, Carlos Pérez, viene a matear, Derek Morales, Derek Morales, de a uno, nada, una base a por bola, elevó la tercera base, en su segundo turno, corredor en las esquinas, vamos a ver si se le va, el corredor a, a Oscar Hurtado, hay estrategia de manager, se lo manda al robo, hay corredor en tercera, lanza el pinche, una rápida, en la esquina de afuera, le marcaron el, el extrae, un extrae y una burbu, un extrae, para el bateador en turno, Baja Morales, el parador en corto, tiene tan rapidito, y uno, le prezamos el apoyo, el servicio técnico, para motocicletas, Javier Maydenas, Junior, comandante, que indiferencia, estamos de los semáforos, del cementerio, una y media cuadra, al sur, teléfono 25, 12, 42, 90, y 86, 59, 42, 85, se vino a primera base, quieta primera, hay un lado, abre, pese, la primera base, del lado, el rey, levanta los brazos, mira, el hombre, matarse, el jardín derecho, y va a Sandy, y va a Sandy, y va a Sandy, toma la pelota de aire, estaba pegado, el corredor, de la tercera base, Sandy tira, primera, queriendo, hacer el doble play, en primera base, anota, desde la tercera, Miranda, se convierte, se convierte, en play, de sacrificio, el batazo, de, de, de Derek Morales, una bonita, atrapada, de Sandy, Bermúdez, el hijo, y van en claro, y van en claro, tomó la pelota, así es de que, anotó la cuarta carrera, el equipo de Chinandega, 4 por 1 el juego, hasta, no se movió, de primera base, Pérez, ahora van a, van a tirar a la tercera base, para ver, el Pizzi corre, tiró, pero en los países, en la tercera, dijo, quieto, sale bien, tuvo consecuencia, hasta, no va a Carlos González, hay dos, hay dos, dos sacrificios, la servicio, una rápida, bóla para la primera, Carlos Pérez, corre en primera base, por nada, el doble play Sandy, tomó la pelota, el incómodo, tiró primera, fue abierto, por hacer manzazo, la jugada tomada, en el terreno de Favos, la pelota, no pudo avanzar, Pérez, lanza el pitcher, lanza el swing, Juan Carlos, Favos hacia atrás, venta de pollo, y carne asunción, ofreciendo, pierna de pollo, pechuga, alas de tíle, menudo, todavía de embutido, también cortes de carne, de res, en brocheta, milanesa, corbata, pota, compre los mejores precios, visiten los mercados, centrales, en esquina de Juan Corea, Armando Urbina, parte alta, el séptimo león, con un estelizero, gracias, a los otros, nos interesa, que si juega, en Ginoteca, que gane el bolo, los cuatro, los dos juegos, lanza el pitcher, bola mala, dos balas, una buena, para Juan Carlos González, nos interesa, que pierda Ginoteca, y el equipo de Zeraya, tiene, tiene una protesta, pusieron a relevar, a Negrito Costeño, tres, los tres juegos, y dice el reglamento, en la sistema, que sale, correo, para la segunda, le hace así, Juan Carlos, eleva por la primera base, Germán Suazo, Germán Suazo, el terreno favor, Germán Suazo, terreno favor, Germán Suazo, y bonita la jugada, tomó la pelota, para el tercer, de este episodio, no lo vieron, porque no tengo, movimiento el Facebook, pero, si, bonita la jugada, se fue, bastante el terreno, la primera base, Germán, se le la bola, parece que hay miedo, se le voló a un lado, y tuvo que hacer, los ajustes necesarios, para poder, tomar la pelota, bueno, se acabó el inning, se agotaron, dos carreras, con lo activa, para el equipo, de Chinandega, el marcador, la pizarra gigante, la alcaldía, del poder ciudadano, que está reparando, la calle de Oquín, la calle de Macadán, buen gobierno, cuatro por una, gana Chinandega, al equipo, de los peos de Chontales, en, cuatro entradas completas, hasta camina, con Álvaro López, la sabrosita, vamos a hacer el cambio, el balón, un esposo de la alcaldía, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te voy a llamar ahorita ya? ¿Qué pasó? está bateando no me sale ocupado ¿Halo? ¿Como al aire? ¿Halo? 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 estamos al aire bueno yo voy a seguir estamos al aire pero aquí ya los todos han bateado ya falló Geroltado del 6 al 3 y falló Germán Azuazo elevado Jardín Central está bateando Repavián Sandoval está bateando Repavián Sandoval está bateando Repavián Sandoval batazo con las paradas cortas Toma Becker Morales y al tercero al 1, 2, 3 es bueno los toros saca este episodio bueno Oscar González dice ¿cuántos vieron los chilandeganos del cuarto INE? solamente dos Oscar dos impanables dale y veía ¿cómo va el juego? 4x1 está ganando los toros está ganando de chilandega chilandega está ganando bueno pues así que aquí 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 López de paso 4x1 el juego hay cambio hay cambio en la ya lo voy a decir hay cambio en la aquí un doctor ya lo llego Alvaro López la salvocita aló 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 Alvaro López la salvocita ¿ah? ah no está Álvaro ¿ah? ok pues después me voy a quedar aquí todavía yo me voy a quedar zarrando el problema me voy a quedar zarrando como ok si ok dale la frecuencia deportiva con seguridad de gol ¿estoy al aire? ¿estoy al aire? ¿ah? ¿estoy al aire? 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 ok bueno aquí vamos al cierre del quinto episodio los todos se fueron al 1, 2, 3 aquí está bateando Mesal Laguna patando por las paradas cortas Arles Fabián Santobal toma la pelota el tiro primera auto primera falló Mesal Laguna al tercer parte del equipo de Chinantega bueno pues los todos tres a batear tres fuera no hay nada que hacer y el equipo de Chinantega pues ya está ganando cuatro por una bueno dice César Espinosa y eso que le falta el mejor pitcher de Chinantega que le lanzó el siguiente juego de Zucarrido ah bueno pues le lanzó el primer segundo juego bueno no sé en realidad si es el mejor pitcher lanzas en el rey para Ronald Rivera el cuarto bate y receptor del equipo de Chinantega ha ayudado ha ayudado cierra del quinto lanzas el rey le marcaron el strike el segundo el derecho el relevo el rey lanzas en el salón play de picolazo mala barrería hurtado ya hace todo tipo de corte de pelo barba 6 y más estamos de Capiguan una al sur una al este contra el cual la bahía el hospital del entrar de Boca de Juyalpán 50 metros azul y el campo feria progresa media al sur la tenemos todos los días 6 de la mañana 6 de la noche a 9 de la noche cortes clásicos la plancha en español el mood el ve la hora el hafeitado y más ya de la sida ultravia chica propietario 57 11 74 42 desde el teléfono no volado se trae en los pais tiene detenido el juego la pelota la está marcando que ya no sirve que se la regresó que se la está metiendo el 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 impresión de recibo facturas comprobante de tarjeta de carga de presentación cinta para recuartos recetarios médicos volantes patados de libros y automáticos estamos ubicados de manpro 2 al sur 3 25 12 28 31 y 89 44 con 22 99 será un placer atenderles lanzajera reyes de pico lanza guante el mate revela por la mala lo bueno está amigo ganadero en servicios agropecuarios agro no ofrece vitaminas para asistantes para avisar de insumos agrícolas insecticidas herbicidas y todo lo que ocupa en el agro visite los mercados central medio con la norte frente a su carne el derecho levanta los plazos bien a salón play una rápida bataza en línea soberbia alto el batazo grande o de los favoles ya vaya a almorzar al restaurante chontal grito una opción para comer bien almuerzo ejecutivo asado a la parrilla con corte de exportación comida de la carta sopa de maripo y la sopa dominguera costilla costilla alta tenemos todos la tenemos todos los días semáforos de la puma dos y media al sur teléfono 25 12 80 23 el rey hizo de lucir le tiró a luciéndose a ronda ribera para el segundo bajo se va ponchado hay dos a dos le corresponde a una centeno la tercera base la tercera base quinto bate el edo 11 en su último torno de la tercera de faul poco de la calidad de la perrícula de todo tipo de llantas alineación y balanceado como utilizado estamos de los pinta la solución tres cuartas y media al sur cuáles fueron los cambios vamos a ver se juega el cambio de los cambios en serio estoy solito aquí en cabina la serpichero bola mala se a ver se fue de la heber entró gustavo arana gustavo arana entró por ter heber gustavo arana la tercera base y óscar gonzález pasó a la segunda así que es el cambio en la expresión del equipo de los toros aquí ya se completó el quinto episodio 3 a batir 3 fue un poche nadie quedó bajando a días en la pizarra grande de la alcaldía del poder ciudadano de juicalpa que está llevando al cantadero sanitario compromiso del gobierno del comandante daniel vicepresidente tercero murillo está los toros perdiendo cuatro puntos en el rey tijerino hasta cabina álvaro lópez la salud cita y y y eh, no pudieron al concuerdo con China te ganó más de arriba y está en la barrieta y está de hecho cuatro carreras en el modo que hable cuatro carreras a uno marcha, a uno que se queda después de la primera notación en el primer sitio del pueblo es que ya no está tomando es la única rayita que llegaron cuando he hecho sales de ahí y para acá no ha habido ni a ver y es un lugar y es un lugar y es un lugar y es un lugar es un lugar a ver un solo arriba es un lugar que se va a hacer por eso de hacer daño a diferencia de tres pero también la deputación se para la licitación se ganó para eh con esta victoria con la batería dos 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 que hubo en Rivera a un lugar sin duda la frecuencia deportiva con seguro de volver a Gustavo Garama al barque Lo golpearon, vamos para la primera base Golpeado Gustavo Arana Para la primera base Aquí viene la batalla Cristian Sandoval El primer bate Tiene 2-1 Para angular y elevó a la primera base Y lanza el pinche al batazo de aire Allá bastante alto, profundo Por el jardín derecho, me saca la segunda Se mueve bien, este guante y captura Para el primer lado De este episodio No se movió de primera Gustavo Arana Abaciendo Oscar González Tiene doblete Elevando las paradas cortas Elevando la primera base De 3-1 en este juego Tiene doblete y carrera anotada Frente a Luis, suma arriba Que está recorriendo toda la ruta Oscar González, no, ¿cómo es? Oscar González está de 2-1 Voy con Macarro, yo Oscar González Un sencillo Y falló, ha sido la primera Dos turnos ha tenido Dos minutos, Oscar González Estaba con el, como estaba González Con el hermano Macarro Al derecho Levanta los brazos Y hace los play Una rápida esquina de afuera Para bateador Derecho Con la mano no le gustaba Una buena Una buena buena para Oscar González Primero a Gustavo Arana Entonces, por 3-2 Fue golpeado en su turno Ahora sale Freddy Valdés Hablar con Sandy Bermúdez Que está esperando el turno En el círculo de espera Lanza su marrío Batazo ya Ahí en la zona foul Por el lado de la primera base Se mueve el catch Rivera En foul fly Toma la pelota Vaya Oscar Para el segundo En este sexto episodio Le corresponde el turno a Sandy Sandy tiene Batazo para el play Y le va a jardín derecho Pero ya hay dos aos Corredores en primera 4-2-1 Adana Chinandega Respuesta en motocicletas Bicicletas El toco 20 de todo tiempo Respuesta Mantenimiento Comandadora calificada Estamos de Casa Bravo 1-1-1-2 Al oeste Llámenos al 84-33 88-58 Lez, cercano Y Martina Sendero Propietario Lanza, el pitcher Batazo Bachocone Foul Hasta hacia atrás De Sandy Bermúdez La radio Sabrosita Por el terreno Me está funcionando Busque el Facebook Los 100.1 FM En la página de Facebook Alonso González Félix Martínez 1-0 Ganó Rivas El primer juego Al San Fernando Que bueno Félix Gracias A los antelar Amigos Félix Martínez Que está en la jugada Un hombre que le encanta El deporte Félix Martínez Saludos A toda la familia Lanza el pitcher Una rápida Alta mala Gracias por la información Félix 1-0 Pues conviene a los toros También Está ganando un pitcher En el bullpen Del equipo de China Andega Corre Gustavo Barán En la primera base Hay dos sábados Batea a Sandy Esperando turnos Está Iván Hernández Los toros Lanza el pitcher Está encantado El segundo Manuel Gustavo A Sandy Espera Lompayar Sí Solanza César Espinosa Solamente dos y para Los toros De Chontales Está en Ocierto El honrón De Christian Y Alejandro Y todos en el primer inning Ha hecho una tremenda labor Luis Soma Arriba Al derecho Levanta los brazos Mira Hace los play Liso Swing Al tercero Sandy Se va ponchado Se va ponchado Tres abateas De Manolo Pichero Golpeado Un ponche Uno quedó En la salvadilla Se ha jugado Cinco entradas y media El marcador El marcador En la pizarra gigante La alcaldía Del poder ciudadano Que está adoquinando Está reparando Las calles de Oquín Y las calles de Bacadal Buen gobierno Cuatro con una A la chinadea Los toros En el 20 Tijerino Nadir Cabrera Ni parecido Este juego A lo de ayer Que le pasará Al equipo Como visitante Bueno Nadir Así es Esto es Así es El béisbol Hay un cambio De pitcher Viene Jackson Vargas Hacerse Cargo Al muntico Te decía Yo decía Que tenía Proletas De la central Porque Pucho Pichero Rellevar A relevar En tres partidos Y las reglas Oficiales Del béisbol Establece En el capítulo Cuatro Las reglas técnicas De picheo Que Máximo Pueden trabajar En dos partidos De los cuatro Que se juegan El fin de semana Un picheo Así que Hay un juego Con protesto De Madrid Antes de Saleja Central Álvaro López Rapidito Comentando La cerocita La cerocita De la cerocita Y los eliminados Pero vinieron Y reaccionaron Desde el equipo De Masaya Y los barrieron Luego Vino Obollero También Ganaron Dos Cochita Sega Y Cochita la frecuencia deportiva con sabor a béisbol vamos al cierre del sexto batea por el equipo de chilandega o ser designado tiene de 11 una base por bola carrera anotada y se juega el rey de jackson vargas ahora lanzando está jackson vargas lanzando por el equipo de los toros de chontales está jackson vargas piensa no play machucón de faul respuesta a jugar contamos respuestas para todo tipo de vehículos baterías llantas lubricantes y tensión y más ya sabe no importa la marca de su vehículo porque lo que no tenemos se lo trae el movecito de los semáforos de la puma 4 y medio de la red del teléfono 25 12 59 39 tres bolas una estrella cuenta para josé ortiz jackson vargas de relevo no sé si si sacaron a header por ocuparlo en el segundo partido lanza jackson aguantando el borde le marcaron el segundo extrae a ortiz 12 extrae tres bolas malas cuenta máxima para ambos para los servicios básicos recargarse de la oficia más complicada financiera fama de federa con ser seguro mafre pico claro además reciba sus remesas de cualquier parte del mundo y si te lo declaro dos al norte ya me vivían al 25 12 20 84 al derecho jackson vargas en relevo por los toros de chontales levanta el plazo mira se lo prega una rápida por la mano la cuarta lo perdió para la primera base en ortiz al corregón en primera sin ajo a la segunda base que tiene de uno nada en el cuarto golpeado para la motocarrera hay un cambio de corredor en el equipo de chinandega hay cambio de corredor hay un emergente ahí viene mi hermano ayer vicente espadilla vamos a ir jackson méndez jackson méndez entró a correr por josé ortiz lanza línea le peguen el guante a germán suazo la buena para la corta del jardín derecho se fue el corredor voló por segundo va para la tercera llegó a tercera una línea dura por la primera base pegó un saltito un salto se empinó para bien germán suazo le pegó en la punta del guante le quitó velocidad la pelota se le quedó la cuerda corta del jardín derecho ahí recortó sandy bermuda el corredor no se detuvo el emergente méndez que le dije yo que era pedido méndez jackson méndez creo yo jackson méndez creo que escuché por el sonido cuando llegó hasta la tercera por imparable de luis miranda abajo a término con honor es el ordenador izquierdo al primer lanzamiento favor la centra en tercer y en primera ponen corredores el equipo de chinandega en el sexto episodio no haya aquí puede que la quinta carrera del equipo de chinandega le puede poner el puntillazo al equipo de los toros lanza jackson extra encantado el segundo 20 de fruto y verdura luis galiano ofrecemos verduras vegetales fruto y más al promedio del detalle con excelente precio y una atención personalizada los productos más frescos y indicó la fuente mente de fruto y verdura luis galiano al bf2 al obeste una azul llamando al celular 84 93 24 25 patrocinio de la transmisión van esa bonilla salazar y víctor más que desde las carolinas eeuu apoyando a su hijo hermano suazo jugador de los toros de chontales saludos a ellos y a todas las familias en los estados unidos 12 atrás de bola mala no hallado jackson mira salón plédula rápida la esquina de afuera para bateador derecho quedó oscuro el estadio miró de noche a o'connor y le cantaron el tercero se va ponchado o'connor 9 11 vamos a bien a batear carlos pérez es el artilleroso central de 2-1 elevó al powerflyer de catcher en el segundo episodio es imparable empujador de carrera en el cuarto episodio al derecho carlos pérez no me no mate hay corredores primero y segundo hay un lado cuatro por una gana el equipo de chinandegas los toros pide tiempo pérez ahí valiendo la seña del caos de tercera base del lado jackson barca sale el corredor para la segunda le hace swing la tercera de los joven ingenieros de gobernador sémine espinoza nos parece levantamiento topográfico urbano y rurales diseños arquitectónicos dibujos en un tocado de presupuesto con su teoría supervisión de obras horizontales verticales contamos con licencia catatral dirección remasa 3 al oeste 1 norte media leste llámenlo al 8919 5832 del lado jackson en primera abre el miranda levanta el plazo sale el corredor para la segunda batazo de aire ya por el jardín derecho jardín central bajando y bajando y bajando y aquí va a haber carrera y se corre de tercero arranca el corredor o semente de josé mente y anota la carrera número 5 del equipo de chinandegas o carlos pérez la carrera número 5 no se movió miranda de la primera base cuando viene a material de becker morales en este juego tiene base por bola playa la tercera base y playa jardín derecho derecho becker morales el parador en corto primer mate hay gozado se llama jackson vargas sale el corredor para la segunda le hace swing hay gozado hay gozado con el ponche de milton o'connor hay gozado ponche de milton o'connor y elevado el sacrificio del derecho de carlos pérez cinco por uno el juego martín morales cuando juegan cuando juegan los juegos pendientes de los toros con ginoteca eso está que la comisión los programen la servicia el batazo ya por el jardín izquierdo hacia atrás hacia atrás josé hurtado tiene la pelota y captura para el tercer round del inning falló morales al jardín izquierdo vinieron a batir uno, dos, tres, cuatro, tres hombres madero oficial tres hombres madero oficial se conectó un imparable un ponche un sacriflein de sacrificio se anotó una base por bola se anotó una carrera uno quedó en la almohadilla seis completas está el marcador en la pizarra gigante de la alcaldía del poder ciudadano de Juigalpa que está llevando que está llevando el proyecto de gobierno de relleno sanitario con un compromiso del gobierno del presidente Andrés Ortega y la vicepresidenta del presidente Murillo los toros están perdiendo cinco por una en el EFRAÍN Tijerino al juego número tres de esta serie nos vamos a tacabina nos vamos a tacabina con Álvaro López, La Sabrosita la pregunta deportiva en Puerto Rico en el EFRAÍN Tijerino estamos ya en el cierre del partido prácticamente una vacía relegada donde son planes no somos negativos definitivos porque es mejor que se termina hasta que se salga en el auto en mi caso pero por eso señor que ha montado rito masiva y el relevo que falta es en el EFRAÍN Tijerino ya que aquí ha sido eh está definido y minimizado por la distribución final de gano eh arreglando los minutos pero nacerá en el EFRAÍN Tijerino que hay en el cuarto de último vuelo esta tercera ruta como ganarlo para ir a tener una acción que hay que estar con con un buen récord La Frecuencia Deportiva a través de imán hernández el toro mayor y van en este juego y tiene una de la bajar bien derecho y un golpe la tercera carro que van a llegar a 5 a 1 el equipo chinandega amalia poseca hola hola amalia saludo la sasoma arriba hasta el hombre y toda mala gracias a firmas comerciales a llanteras perrisque a respuesta de motocicleta y bicicletas en todas respuestas cuban cueste vino de miel a calderón 20 frutas verduras migaliano lanza de mi corazón mala la segunda una buena para iván hernández el derecho levanta los brazos bien de los play y hace swing y van matazos cortos ya en la playa jardín izquierdo sin tierna becker morales el parador en corto está bajo la pelota y captura para el primer lado de este episodio gracias a vanessa bonilla sanasaria víctor vázquez al ingeniero riguardo josé méndez espinoza la patrulla dice el romero comedor del zorro el deseo guante más escalero a la ingeniería sociedad anónima transporte gemelos remasa la pura uva viene a patear resultados chepe tiene de dos nada ponche elevado jardín izquierdo lanza son arriba con la mano la primera estamos en la última oportunidad de los todos los de chontales la cerveza le hace swing de machucón de favor de cerrar gracias a al amigo abogado orlando centeno montoya especialista en derecho laboral al autor misa enrique martínez a fábrica tras salida de josé temo pae a best plan paca huigalpa somarriba toma la seña y hacer un play batazo de aire corto jardín central está atrás de central la bola va a picar pica hit del batazo de chefe hortado todavía tienen oxígeno los toros con el parado de chefe al jardín central es el tercer imparable que le conectan a somarriba colores primero con el receptor el cáncer o cartier de dos nada elevó al central y señor la primera en sus últimos turnos las asomarriba por la mano la primera en el bullpen del equipo de chilandega rosario garcía ahora quien ganó los dos juegos de hierro toros de chontales ganaron los dos en huigalpa quiero jaime respondiente rosario garcía los toros de chontales así es la cerveza batazo por la parada corta bueno para dos a segunda un lado devuelto a primera doble play en la jugada se acabó el juego victoria para chinandega cinco por una somarriba recorriendo todo el partido se adjudica esta victoria así es de que pierde los toros cinco por una el tercer juego la serie siempre está a favor de los toros dos a una pero los toros tienen que ganar el tercer cuarto si no van en el cuarto se meten en la zona de peligro ya están en la zona de peligro pero se van más abajo de la zona de peligro los toros de chontales así que gracias a los panocinadores a ti de rapido y un nosotros vamos a hablar a la cabina ya con álvaro lópez ya despidiendo la transmisión de este primer juego dentro de unos 15 minutos 20 minutos hacemos la entrada correspondiente para el cuarto juego álvaro hasta allá la cabina radio sabrosita